Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Willow Bay y en esta ocasión voy a hacer un secado de cabello y planchado. Mi modelo tiene el cabello bastante rizado y abundante, ella lo quiere bastante liso, entonces lo primero que debemos hacer es un buen shampoo o lavado, en la cual debemos de usar un shampoo y acondicionador para cabello rizado o cabello seco, en esta ocasión vamos a usar un shampoo de queratina y acondicionador de queratina, que a la vez nos va a ayudar en el alisado y el planchado, ok? Espero les guste, empecemos. Ok, ya le he lavado el cabello a mi modelo, el cabello está húmedo, lo primero que debemos hacer es quitarle la humedad un 50%, ¿Por qué un 50%? Porque si ustedes lo secan demasiado, antes de comenzar a cepillarlo, el cabello se va a esponjar demasiado, en este caso, cuando son cabellos rizados, como el de ella, yo le quito la humedad al 50% y cuando son lisos, le quito el 70%. Ok, voy a proceder a quitarle un 50% de humedad al cabello. Ok, ya le he quitado el 50% de humedad, y voy a proceder a seccionar el cabello. Secciono la parte de arriba primero, luego la siguiente parte o sección, como pueden ver. Ok, ya he seccionado el cabello en 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahora voy a proceder a secarlo, o a cepillarlo. Me gusta usar, en estos casos, cuando quiero un cabello liso, un cepillo térmico como este. Este cepillo les va a ayudar mucho a alisar el cabello, a secarlo, y este tamaño es el mejor en estos casos. Y ya no se veía. Y ya se veía. La tarde, ya no se veía. Por favor, ya se veía. Ya se veía. Ya se veía la parte que está en un cabello. ¡Gracias! 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 Ya le he terminado de cepillar el cabello, ahora voy a proceder a plancharlo. Una recomendación, eviten colocar aceites porque si ustedes colocan aceite o demasiado aceite en el cabello el cepillado o el planchado no les va a durar, al siguiente día el cabello va a estar muy grasoso y también al colocar demasiado aceite o productos como siliconas el cabello pierde el brillo. ¿Por qué? Porque el cabello al estar liso sin ningún aceite queda más brillante. Ahora voy a proceder a seccionar el cabello para plancharlo. Vamos a seccionar el cabello en secciones muy pequeñas como de una pulgada o tres centímetros para que el cabello les quede más liso posible desde la raíz. Yo prefiero tomar secciones pequeñas para evitar que me quede la raíz con volumen. Por eso cuando muchas veces se lo secan y lo planchan a veces les queda con demasiado volumen en la raíz debido a lo mismo, a que agarran demasiada cantidad de cabello. En este caso estoy, como pueden ver aquí, estoy agarrando secciones como de tres centímetros o una pulgada. voy a usar la plancha a temperatura más alta. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Agarramos una sección pequeña. Vamos a procurar colocar la plancha lo más pronto de la raíz, pero sin detenernos en la raíz. Debemos de colocarla y de una vez deslizar la plancha hacia abajo. ¿Por qué? Si usted deja la plancha, digamos así, muy en la raíz, colocada por unos, digamos, 15 o 20 segundos, el cabello se va a calentar demasiado y el calor se va a ir por la fibra del cabello y va a quemar el cuero cabelludo. Entonces, por eso hay momentos cuando yo estoy planchando, vas a escuchar esto. Esto lo hago para poder, en el sentido de que lo hago tan rápido porque no quiero calentar la raíz, no quiero que la clienta, o no quiero quemar el cuero cabelludo a la clienta. Le voy a hacer la primera. Así, ¿sí ven? El toque es el toque de la plancha, no es el toque de la plancha y la cabeza de la clienta. La plancha se debe de correr, no se debe de detener en ningún lado porque puede quemar el cabello. ¿Sí? Y lo pasan 3, 4, hasta 5 veces cuando ustedes vean que ya el cabello haya tenido un brillo. Cuando el cabello da el brillo es porque ya está liso. Porque el cabello ondulado es una superficie no lisa, no plana. Es una superficie como, si lo mira microscópicamente, el cabello es más corrugado, digámoslo así, en comparación con el cabello liso. Entonces, por eso el cabello liso refleja más el brillo que el crespo. Y nos va a ayudar en el momento del alisado, el brillo. Cuando uno pasa la plancha y uno ve que está brillante, es porque ahí está bien liso. Como va quedando de liso y brillante. Luego bajan la otra sección. Ahora, eviten dejar mucho acondicionador o evitar colocar demasiados productos grasosos antes de hacer el secado, perdón, el cepillado o también el secado. ¿Por qué? Porque si el cabello está muy saturado de aceites o grasas, cuando ustedes coloquen la plancha en la raíz, el calor se va a ir por la fibra y va a quemar la clienta. ¿Ok? Entonces, volvamos a hacerlo, ¿sí? Solo medio tocado en la raíz. Lo pueden pasar tres, cuatro. Si ustedes usan un buen producto, como un buen acondicionador, el cabello no se les va a resecar. Al contrario, va a ser como si ustedes le hubieran hecho un tratamiento. Si ve como va quedando súper liso, sedoso y brillante. Seguimos aquí. Ok. Este, va quedando brillante y sedoso. Si notan que las secciones son bien pequeñas. Como les dije, para evitar que quede con volumen en la raíz. Esta es una peineta térmica. Es bueno usar una peineta térmica porque las regulares se derriten con el calor. Lo pasan varias veces cuando ya ven que el cabello está bien estirado y brillante, es porque ya quedó bien liso. Y cuando queda así bien liso el cabello, dura, lo pueden dejar hasta una semana, dos semanas, depende como ustedes lo deseen, si lo lavan con frecuencia, no lo lavan. Pero un secado, mis clientas, siempre les dura el cabello mucho tiempo. El cabello no se pone grasoso porque no está saturado con aceites. El cabello no se pone grasoso. El cabello no se pone grasoso. El cabello no se pone grasoso. Se ve brillante. Si ustedes usan un buen producto, sobre todo un buen acondicionador, les va a ser muy fácil secarlo o cepillarlo y plancharlo. La plancha siempre deben de irla corriendo. No quedas en un solo sitio, mucho menos en la raíz. Las mismas dubles lecuras 3 cm. Los que quedan muy bien. Os giramos aquí, las masclillas de abulturas. Los que quedan muy bien. ¡Gracias! 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 Ok, ya hemos terminado de plancharlo. Ahora vamos a plancharlo hacia las puntas. Agarramos secciones pequeñas y lo vamos planchando así todo para suavizar esas puntas. así lo vamos planchando así desde la mitad hacia las puntas agarrando secciones pequeñas y y y y y y y y y ok ya hemos terminado ya hemos terminado de cepillar y planchar el cabello como pueden ver el cabello ha quedado brillante y muy suave por todo lado bien la pineta si ven pasa por todo lado el brillo ok ok hemos terminado el tutorial de cómo secar o cepillar y planchar un cabello rizado como pueden ver ha quedado bastante liso gracias por ver mi video por favor dale like compártelo y suscríbete si me quieres seguir con más tips de belleza y muchísimas cosas más chao bye bye ok y y y y y y y y